La aparición de Momoshiki Oksuzuki se avecina en Boruto, si bien los fanáticos de Boruto en los primeros episodios de esta segunda parte de la historia del hijo de Naruto hemos tenido dudas acerca si Momoshiki todavía permanece dentro de Boruto, si bien se sabe de que Boruto junto con Momoshiki ahora formarían un solo ser pues Momoshiki ya no puede resucitar por lo cual Boruto tendrá que buscar la forma de lidiar contra el Oksuzuki y por allí ya comenzamos a tener algunas pistas que la ayuda podría estar relacionado con Orochimaru etc etc entonces en este siguiente vídeo vamos a hablar acerca del regreso o la aparición de Momoshiki Oksuzuki si este vídeo supera la meta de los 700 me gustas pronto te voy a traer otro super vídeo interesante así que comencemos dos Shinjus poderosos llamados Yura y Hirari se encuentran en Konoha entonces Boruto Tsumaki cruzaría palabras con Kawaki por lo cual Kawaki quiere eliminar a Boruto pero entonces Boruto le daría una gran lección a Kawaki a pesar de que Delta se encuentra presente por lo cual una vez más Kawaki recibiría una gran lección en poco tiempo ya que algunos personajes como Yura también le habrían dado una gran paliza es así como Kawaki en desesperación activa su karma para finalmente volver a enfrentar a Boruto pero podemos ver un cambio repentino en Boruto pues uno de los sapos de Kashinkoji se robaría toda la atención diciendo que es un mal asunto de sintonía por lo cual le pide a Boruto que se marche porque de lo contrario no va a poder controlar ese poder entonces es aquí cuando ya nos están comenzando a dar pistas acerca de lo que está sucediendo en la actualidad con respecto a la relación de Boruto y Momoshiki por lo que incluso en este mismo episodio paneles más tarde el mismo Kawaki se daría cuenta que Boruto no puede controlar el karma por lo cual algunos fanáticos comenzaron a teorizar y también a debatir por qué motivo en la actualidad el hijo de Naruto no domina el karma si se supone que ya hemos visto como Boruto incluso ha estado aprendiendo la esencia del karma etc etc bueno si bien sabemos que Boruto es uno de los personajes que se ha convertido demasiado poderoso en esta segunda parte entrenando en estos tres años eso quiere decir que Boruto quiere depender de su poder de sí mismo y no necesariamente del poder del karma porque de lo contrario también sabría de que si él intenta obtener el poder del karma va a poner en aprietos o riesgo a los que lo rodean por lo cual Boruto desde el momento que estaba entrenando con Sasuke ya dejaría de utilizar el karma y esto se confirmaría porque pudimos observar como Boruto Uzumaki cuando se encontraba entrenando después de un año con Sasuke aparecería repentinamente Kode por lo cual Boruto y Sasuke enfrentarían a Kode y en esos recuerdos del pasado podemos observar claramente por lo cual también en su debido momento nos dejó con ese interrogante por qué motivo Boruto no utilizaría su karma si se encuentra en una situación de riesgo específicamente para Sasuke ya que Kode intentaría acabar con Sasuke Boruto, Naruto o digamos todos los responsables que tuvieron que ver con la eliminación de Ishiki o Suzuki entonces pudimos observar que Boruto no ha estado utilizando su karma en ese entonces por lo cual Sasuke le pide a Boruto que se marche ya que según su instinto le dice de que Boruto junto con Sarada ellos serán los responsables de poder solucionar lo que se avecina pues entonces Boruto escaparía por pedido de su maestro pasaría algunos años más y ahora Boruto en la actualidad ya habría dominado todo lo que le enseñó su maestro Sasuke y por supuesto aprendió nuevas técnicas que seguramente poco a poco ya nos van a revelar quienes fueron estos responsables de enseñarle estas nuevas técnicas y habilidades que posee Boruto Uzumaki entonces ahora que he reunido toda esta información existente el momento clave que Boruto no utilizó el karma cuando se encontraba enfrentando a Kode el momento clave que Boruto en la actualidad no manifiesta su karma por voluntad pues ya sabemos que Boruto no puede controlar su karma por lo cual digamos en teoría que si Boruto tiene el poder del karma activo eso quiere decir que Boruto podría durar algunos segundos enfrentándose a un rival utilizando el poder del karma pero seguramente como Momoshiki Otsuzuki literal ya forma parte del ser de Boruto Uzumaki este podría manifestarse por este motivo Kawaki dice que Boruto no puede controlar el karma y Kashinkoji lo confirma entonces podríamos ya estar a la apertura de la aparición de Momoshiki Otsuzuki porque en la actualidad se sabe de que Kawaki necesita sí o sí del karma para enfrentar a las nuevas amenazas a los Shinjus Kawaki sin su karma no es nada lamentablemente Kawaki sin su karma no es nada y vuelvo a repetir Kawaki no es nada sin su karma perdón si eres fanático de Kawaki pero es la triste realidad también me gusta la participación de Kawaki pero creo que a estas alturas más de un fanático opinaría que Kawaki está siendo también considerado uno de los sacos de boxeos al igual que Kode y posiblemente igual que Konohamaru pero espero que Kawaki se convierta más poderoso muy pronto pero por ahora Kawaki sí o sí va a depender de su karma claro si bien se sabe de que Yura es más poderoso que Kawaki pues entonces Boruto no va a poder estar muy cerca a Kawaki porque de lo contrario una vez más la resonancia haría activar el karma de Boruto por lo cual el hijo de Naruto entraría en un momento de pánico o en ese momento de suspenso donde finalmente Momoshiki Otsuzuki aparece y se apodera de Boruto pues podríamos ver una vez más ese momento clave donde Boruto junto con Momoshiki van a tratar de luchar por el dominio del control del ser por lo cual si Momoshiki le gana a Boruto pues entonces Momoshiki va a poder causar todo lo que él desee como la destrucción de Konoha como de repente enfrentar a los Shinjus pero Momoshiki siempre va a tener esa idea de poder utilizar a Kawaki como sacrificio pues literal si Momoshiki ahora ya toma el control de las nuevas técnicas que posee Boruto imagínate todo lo que puede ser este loco pues Momoshiki literal va a poder una vez más derrotar a Kawaki ahora digo potenciado con el karma uff te imaginas a un Boruto sumamente rotísimo y quien sabe estando en la fase Borushiki tal vez ya sería lo suficiente para poder derrotar a cualquiera de estos Shinjus bueno eso es lo que yo estoy opinando hasta ahora me gustaría también conocer tu punto de vista para esto también quisiera leer en la caja de comentarios tu opinión personal que opinas con respecto a lo que estoy hablando hasta ahora y ya bueno para culminar con este video analítico pues pienso que Momoshiki si se va a apoderar de Boruto esto va a llegar a suceder por muchos factores como por ejemplo es necesario que Boruto manifieste a Momoshiki para que más adelante nos den esa entrada del famoso Yogan porque no o de repente ya ir conociendo poco a poco el método que tiene preparado algún personaje que ya sea Boruto, Orochimaru, Kashinkoji quien esté involucrado con el tema del karma de Boruto pues podrían mostrarnos un recurso que sirva tal vez para poder detener a Momoshiki o por qué no recalco que sería interesante ya saber un poco más acerca del Yogan pueda que el Yogan sea lo suficiente para poder destruir el alma de Momoshiki o Suzuki bueno amigos y amigas espero que te haya gustado este video ya pronto vamos a ver la aparición del marciano por lo cual deberíamos estar a las expectativas y seguramente también cuando Boruto pierda el control seguramente Momoshiki va a causar muchos destrozos por lo cual a más de un fanático le va a asombrar lo que va a ser Momoshiki o al menos nos van a dejar con ese suspenso ahora que va a hacer el Oksuzuki será que finalmente ya va a destruir Konoha será que finalmente también intentará llevarse a Himawari teniendo el conocimiento de que Himawari posea Kurama porque te recuerdo que eso fue uno de los objetivos de Momoshiki cuando se llevó a Naruto en los exámenes Chunin por lo que Momoshiki Oksuzuki podría tener ahora también en mente quien sabe absorber a los Shinjus llevarse a Himawari tanto como a Kawaki ya veremos el desarrollo que nos tiene preparado el creador muy pronto muchas gracias por tu atención ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.